www.eldeportivo.com.co La Selección Colombia Sub-18 que dirige el profesor Héctor Cárdenas se prepara para el cuadrangular amistoso que estará disputando en territorio japonés. Esto por supuesto es una invitación que le han hecho a la Federación Colombiana de Fútbol y a esta selección en particular, como parte del proceso de preparación del equipo menor de la Selección Colombia. Es difícil uno entrar a conceptuar porque son políticas institucionales, hay unos que dan el valor al trabajo que se hace en las fuerzas básicas o en la cantera y entendemos también las posiciones de los clubes y los entrenadores cuando desafortunadamente el resultado es lo que previó aquí en el fútbol nacional. Bueno, primero es un grupo que realmente es muy nuevo, algunos de los jugadores es su primera experiencia a nivel de federación, otros ya han venido en proceso sub-15, sub-17, pero como siempre, todos con un solo objetivo de buscar un espacio siempre en estos procesos de selección nacional y realmente evaluando el presente de muchos de ellos que es bastante destacado, creo que tenemos una selección con un futuro bastante interesante. Bueno, desde el mes de junio del año 2018 donde fuimos nombrados como técnicos de la selección nacional, tuvimos la posibilidad de estar en los diferentes campeonatos nacionales, no solamente los de difútbol, sino también los interligas, el torneo nacional sub-20 y ya empezamos a detectar en ese mapa posicional que siempre construimos con los seleccionadores, los jugadores que posiblemente iban a estar en la selección Colombia para el año 2021. Entonces, se ha venido trabajando, ahora afortunadamente hemos visto ya algunos que están actuando en el fútbol profesional y eso realmente nos ha facilitado también mucho más la escogencia de este grupo. Siempre, siempre ha sido el estilo por las características del jugador colombiano, pero que también tiene que ser una selección que sepa y reconozca el trabajo en defensa, que seamos unos equipos que presionan mucho más adelante, que evitemos la organización del rival para sorprender y cuando nosotros tengamos la posibilidad de perder la pelota en campo del rival, buscar la forma de recuperarla lo más pronto posible. Bueno, creo que apenas iniciamos, apenas se está trabajando, tuvimos una primera reunión de toda la comisión técnica con los entrenadores nacionales y en los próximos días y meses seguiremos trabajando porque esto es un proceso y los procesos requieren de tiempo y el tiempo en la medida que lo vamos teniendo todos los seleccionadores, vamos a tener ese espacio para ir interrelacionándonos una categoría con otra e ir conociendo todos los chicos. Andrés Amaya y Juan David Cabal son dos de las figuras del equipo colombiano y dialogamos con ellos, nos entregaron el concepto de lo que será este torneo amistoso. Buenos días, sí, nos sentimos bien con el profesor Arturo y el profe, la verdad estamos teniendo un buen equipo, sabemos que tenemos que ir a Japón a pelear, a pelear ese torneo y tenemos equipo para pelear. Pues la verdad eso es gracias al Huila que me han dado la oportunidad allá, el profesor Arturo también confió en mí, me llevó al mundial y gracias a Dios ahora estoy otra vez acá. Me dejó que uno siempre tiene que jugar rápido, pues porque allá en Europa el fútbol es muy rápido, entonces acá en Colombia tenemos que mejorar eso. Lo que nos han pedido es que circulemos el balón rápido, eso es lo que vamos a hacer y ya lo demás lo ponemos nosotros en la cancha. Sí, he visto que el profesor trajo buenos carrileros y delanteros para atacar y eso es lo que estamos haciendo en los entrenos, estamos atacando porque la verdad queremos tener el balón y a proponer allá. Bueno, pues la preparación va muy bien, creo que va todo de acuerdo a lo que vamos a hacer en Japón, vamos a salir a competirle a la selección Japón, Bélgica y Chizuboca, la selección local y vamos a ser campeones allá. Mucho énfasis en salir a lateral izquierdo y por central, si no está el otro central, César, jugar de junior, entonces yo me encargo de esa posición también. ¿Por qué se siente? A Alex y Enrique, me aconseja mucho dentro de la cancha, los cambios de frente, la salida, conducción, cierres, la tranquilidad dentro del campo. Los partidos del equipo colombiano serán el próximo 8 de agosto, frente a Chizuboca, un equipo local, el 9 frente a la selección de Bélgica y finalmente el 11 frente al combinado local, el equipo de Japón. Un informe de Alejandro Aguilar con la cámara de William Fernando Cortés para el deportivo.com.com y Notas de Occidente. Vivimos el deporte como más te gusta, los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más, disponible para Android y iOS.